Por un bom, por un bom, dice mi son Por un bom, por un bom, que sabroso Al bailarlo no te apures, que despacito es mejor Y en un solo ladrillito, bailaremos este son Por un bom, por un bom, dice mi son Por un bom, por un bom, que sabroso Una sola palabrita, y que modo de gozar Cuando mi chinita dice Por un bom, por un bom, que sabroso Por un bom, por un bom, que sabroso Por un bom, por un bom, que bailan con mi son Por un bom, por un bom, que en tiempo de jugar Por un bom, por un bom, yo lo traigo bailado Por un bom, por un bom, para que lo gocen Por un bom, por un bom, bueno Por un bom, por un bom, que lo ven a Javier Que todo me traigo un poco, para ponerlo a gozar Escuchen bien caballero, es que bueno, sí que igual Pa' que gocen, pa' que bailen, yo lo traigo de verdad Escuchen bien a este grupo, que lo toca a gozar Allá por el horizonte La silueta asoma detrás de las nubes Y el sol con sus rayos de oro Convierte en primores todas las campiñas El cielo se va tornando De rayos multicolores Ahí va Oye, papá, como dice Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí no, mamá No se mueva la moda que te familiar Ahí no, mamá Ahí dice Ahí no, mamá Ahí no, mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!